El final de la saga ha llegado, pero esto solo es el comienzo de una nueva historia. Eres el primer humano que me ha hecho tomar una pelea. ¡Mate al máximo, vamos! Los Caballeros del Zodiaco Saga Ares. Este viernes, a las 3. Y el próximo viernes, no te pierdas el estreno de... Los Caballeros del Zodiaco Alma de Oro. Por Azteca 7.